Hola, ¿cómo está? Buenos días Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado para no despertar llorando con la pena de no verte Hasta que tú regreses que te entregre en mis brazos Prefiero vivir dominando, no quiero vivir ignorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado para no pensar en ti Ya no despertar llorando con la pena de no estar llorando con la pena de no verte Quiero dormir eternamente para no pensar en ti Quiero dormir dormiendo, sonando, vivir sonando Hasta que tú regreses que te renden gracia en mis brazos Prefiero vivir dormiendo, prefiero vivir dormiendo Prefiero vivir dormiendo, no quiero vivir ignorando Hasta que tú comprenderás que yo sigo enamorado Quiero dormir dormiendo, dormiendo, dormiendo Dormiendo, vivir dormiendo, sonando, vivir sonando Hasta que tú regreses que tú entregues en mis barandas So... Sorry, I don't know how to pronounce I just improvise Muchas gracias